En la reciente sesión del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, el rector Pablo Vera Salazar presentó un informe que abarcó los avances en la gestión rectoral, en la ejecución financiera y en el Plan de Desarrollo Universitario, los cuales fueron bien calificados por los miembros del máximo órgano. Fue un balance bastante positivo, sobre todo por la gestión que presentó el señor rector en sus respectivos informes, donde se evidencia el buen manejo que se está dando a la universidad. Hubo una gestión importante en cuanto a lo que se ha hecho en investigación, en cuanto a docencia, el informe financiero. Hoy se presentaron los informes de rectora corte de junio del presente año 2022. Fue un informe bastante detallado en temas financieros, en temas también de metas y logros que se han llevado a cabo para este año según el Plan de Desarrollo Universitario y son realmente significativos porque vemos que a mitad de año ya va como un 55% de lo esperado realizado. Temas asociados con la presentación del informe del plan de seguimiento al Plan de Desarrollo, el informe de seguimiento a las gestiones rectorales, algún informe asociado con temas de riesgos jurídicos y de actuaciones de la oficina jurídica en defensa de los intereses de la universidad. De la misma forma, en esta sesión del Consejo Superior fueron ratificados por unanimidad dos miembros, el doctor José Verdugo Viedo, representante del sector productivo, y el doctor Gustavo Cotes Blanco, representante de los ex-rectores. Aquí seguimos dispuestos a seguir luchando por la universidad, desde esta instancia que es el Consejo Superior, que es la máxima instancia de la universidad, apoyar la gestión del rector y el beneficio para toda la comunidad samaria y magdaleneza. Realmente, el Consejo Superior tiene una gran responsabilidad hacia adelante. Construir sobre los éxitos y eso cada día hace que las metas futuras sean muchas más ambiciosas, dándole el respaldo al señor rector para que siga adelante con el plan de desarrollo. De acuerdo con el orden del día, también se hizo un seguimiento al protocolo institucional para la prevención y atención de la violencia basada en género y violencia sexual y se abordaron otras temáticas de relevancia para el bienestar de la comunidad universitaria. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.